Hola gente de youtube y antes de empezar con el video invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir la notificación cuando suba un video. Hola Daceros soy Rolip649 y hoy les presento 5 errores de creadores famosos empecemos. Número 5 El primer error que encontraremos es en el nivel de color blinda brown aparte que estaremos con el icono pero volvemos a pasar uno igual será que se le fue este error a Danolex. Número 4 En el nivel de Sommewere nos podremos saltar la rueda pero no nos ayudara de nada ya que estamos en velocidad menos uno. Número 3 En el nivel de Anubis nos podremos saltar la dual y completar el nivel normalmente. Número 2 En el nivel Chambers si nos movemos rápido en la dual estaremos invertidos y no podremos completar el nivel. Otro error es en la nave si nos vamos hacia arriba con la nave la rueda irá con velocidad menos uno. Número 4 Pero podremos pasar el nivel normalmente pero si no haces el movimiento rápido que hice en el principio. Número 1 En el nivel de Rissing nos podremos pasar portales de tamaño en todo el nivel, pero al final hay un reparo y nos podremos pasar el nivel normalmente Bueno gracias por ver suscríbete para más videos así, y no olvides dejar tu like para poder hacer una segunda parte, soy Robit649 y hasta otro video ¡Suscríbete al canal!